Confirmado, Rosalía y famosa actriz de Euphoria fueron novias. Así como lo escuchas, es oficial, Rosalía y la actriz Hunter Shaffer estuvieron saliendo tal como se había rumorado durante varios años. Como todos ustedes recordarán, durante mucho tiempo esta teoría conspirativa llenó las redes sociales en donde los fans se preguntaban acerca de la relación que unía a estas dos mujeres, sobre todo después de ver lo cercanas que eran la una con la otra. Ahora ha sido la misma actriz de Euphoria quien ha revelado toda la verdad, hablando por primera vez de la situación y confirmando los rumores. Pero no solo eso, también dijo que estuvieron juntas durante aproximadamente cinco meses, por ahí del 2019, o a través de una entrevista que diera en el portal de noticias GQ, donde reconoció que entre otoño e invierno de ese año quedaron en varias ocasiones y se dieron cuenta que eran citas. También comentó que tuvieron una bonita historia de amor, pero que ésta terminó y ahora las une una gran amistad. De hecho, Hunter habló sobre Rosalía como una persona muy cercana a ella, a la que considera familia, pase lo que pase, comentando, tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. ¿Pero qué hizo que después de tantos años Hunter esté hablando al respecto? La actriz comentó que el motivo por el cual está contando todo es porque una parte de ella quiere acabar con todo eso, porque se ha especulado mucho durante mucho tiempo y aunque considera que no es asunto de nadie y no ven prescindible que lo sepa, lo cierto es que al final es algo que le alegra compartir y cree que Rosalía también lo siente así. Como te imaginarás, los fans de inmediato empezaron a especular al respecto, generando toda clase de teorías conspirativas e incluso llegando a decirse que Rosalía amó tanto a Hunter que por eso durante la ceremonia de los premios Billboard Woman in Music decidió dedicarle su premio con unas hermosas palabras en donde dijo, gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche, te amo mucho. Palabras que en este momento los fans aseguran fue toda una confesión, pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.